Si me pago en dudas lleno con preguntas mudas Prefiero crecer antes de perecer en la moda Con todas las ganas de sacarle el gusto a esta vida Me encontré con un mundo perfecto para ser suicida No válido es lo mágico, la calidad del hábito La simplicidad del amor es malpito Si mi mi no camino no contaminado no calito La noche es okura y el brillo de la luna válido Dime si acaso existen cosas que no caigan por su precio Que pusieron precio pa' lo necio de su tata Abriendo todo por pata, haciendo juego por tu culo Mi rap está duro, como un puro cubano que crudo El estornudo, trufo de rap crudo, a los sacudo Los sacudo, chupa sangre, va quedando fudo Acudo al micrófono, comienza al calambre y sudo Somos monólogos, pecho a los no, mamá no lo llamo Los párrafos me dejo, me asco, el paciente en blanco Camiendo al carajo en este campo, descomparto y fresco Controlo, 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 controlo Controlo, 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 controlo Controlo, 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 controlo Controlo, 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 controlo Con su roquita, que vale lo mismo que en sus collares Una roquita, déjale, para ponerse on fire Sigo la tetera, aquí de vuelta y te brinquero Corto la totera, con tijeras Soy totero, esto va a ser Ponte corbata y sombrero Son rimas apretadas como el hoyo, tu torepo Ritmo como acero, a la derecha del cero El rapero, 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 áspero Siete, tus maquillas, mi barga Tus entrañas, la larga El rap, como una rata que escarga Ellos vienen a la tarde, en el pase de cereales Tratando de meterte, mensajes subliminales Linda la lc, cuatro mandolés Quemando la bandera, la que encuentre, la que quiera Entonces la empecé, mirando pa' afuera Sirva la tetera, así que sirva en el cero Una aguita perra, para que dijera Lo que yo dijera, pa' que no te estén bien Explotan estas notas de color en los parlantes La fragancia de estas flores, inyecciones de tamate En los ríos de petróleo, donde surgen esas drogas Pa' el olvido transitorio de sentirte que se ahoga Chamo, gordo, la de cola, que palpita, que explora Busca ronda, sin demora, sabora, mejor esa chola Son del culo sabor de estas randas que cocinan Un ceviche de pasión, alineado con chumbira Las orfinas que estimulan el calor de dulce nena Satisfacen sus placeres en noches de luna llena Chévenen y te quema, escucha la mierda Que suena, rompe, banales, esquema Rito, homenaje, son temas Para el bote, tengo un asco El paquete, plata La mierda que ataco en este canto Recomprar tu casco Controlo, controlo, no controlo A un ritmo, en contra de un tribunal Niño, reggaeton, te chan Van a bailar pero parece que se van al bares Que se van al bares Que se van al bares Que se van, que se van, que se van al bares Y que se vayan todos juntos a la concha en su madre Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que se van al bares ¡Viva! Y la activación Y la activación Como no lo aflojó, como no aflojó Por el sol chismorvo Sintiendo la vida de una forma bien conco Y por contemplar tu océano Eso llegó Luzes altas volando, arriba dejando los símbolos Creando nuevas escuelas, libres de castigos Malos hábitos La monotonía es su abrigo Como resultado de sentirse borrado Anulado por el miedo de la mente que ha muestrado Nosotros hemos venido a encararlo Generación transformadora sin cada barrio Que habla de todo, se sabe, no hay espacio Para mentiras sin igualdad de los demás son Aparte de mármol, voy a las suelteras del mar Y conquisto el corazón El enfado cotidiano ya no me deja amargo Eso la nubla, todos juntos son su cargo para su pasión Se va, 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 es el río Junto al rap, bomba, bombocla, traigo motor Crece junto, de sueños e ilusiones En el norte, el pa' borde No estará corte, viviendo en el borde Cuando se va, va una vez el río Junto al rap, bomba, bombocla, traigo motor Crece junto, de sueños e ilusiones En el norte, el pa' borde No estará corte, viviendo en el borde Con el filo de la entrada, con mi tuerda amaldicada Vengo del camino a pedreón, mi espada valijada Quiero estar solo En el camino, en mi vida, asaltitudes inímidas Sin mirada, sin vida Esto de la culpa, la vergüenza y de la intimidad No dice nada y la verdad es una cristiandad Es una enfermedad diagnosticada en el fondo del espíritu con dolores profundos En el corazón el sueño abono aquí una razón para alivarse con emoción y contemplarse sin ambición Dedicación, pensamiento y acción, dale cocción Tú déjame que me queje el reflejo que se quica mis ojos y mejor no te metas con estos boscos Fíjate somos manos con navajas despejados, las vagas metales de extremo me encajan con la voz Y con la voz solo se paga una vez el error Ram, bomba, bomba, clap, traigo motor, persecutor de sueños, ilusiones y norte Es el favor de no estar a corte, hundiendo en el borde Fíjate una vez el error, punto al rap, bomba, bomba, clap, traigo motor, persecutor de sueños, ilusiones y norte Es el favor de no estar a corte, hundiendo en el borde 1 por el psycho, 2 por el tónico, psycho rap tónico, psycho rap tónico 1 por el psycho, 2 por el tónico, psycho rap tónico, psycho rap tónico 1 por el psycho, 2 por el tónico, psycho rap tónico, psycho rap tónico